Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, es así, cantar a Jehová, cantir con nuevo, su alabanza sea en la creación de los santos. Amén. Hoy vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, porque las tienes aquí otro día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque las dices a estos niños otro día más de vida, los padres también, Señor. Y si es tú, Señor, dándole la palabra a la hermana que va a predicar tu palabra, Señor, es que van a cantar tu alabanza, Señor. Gracias, Señor, por dar a todos esos niños que están acá en esta misma hora, Señor. Y gracias a Dios, Señor, bendiciendo este servicio, Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y así, con eso, vamos a orar a los hermanos que van a cantar las alabanzas, Brandon y Jack. Amén, Señor, déle bendiga. Amén. Están dormidos todavía, santo. Déle bendiga, niños. Amén. Déle bendiga a más. Amén. Doy gracias a Dios por este privilegio y quiero que vayan a sus Biblias, a Salmos 150. Amén. Salmos 150. Cuando lo tengan, me dicen, bueno, a mis niños. Amén. Salmos 150 dice, y se le unen al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dicen, alabar a Dios en su tentuario, alabarle por la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus progresos, alabarle conforme a la muchendumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuertas y flatas, alabarle con símbolos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo. Y todo lo que respiren, niños. Amén. Ahora vamos a cantar. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Guargo el número de los reunidos, y todos alabarán a mi Señor. Uno lo harán, y todos alabarán a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amén. 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 Cuando los santos marchen ya, hasta la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marchen ya, hasta la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando la iglesia marchen ya. Amén niños, ahora vamos a cantar la noche de la oración. Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire te despido. Tan cierto como las mañanas se levanta el sol. Tan cierto que cuando me hablan me puede oír. Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire te despido. Tan cierto como las mañanas se levanta el sol. Tan cierto como las mañanas se levanta el sol. Tan cierto como las mañanas se levanta el sol. Tan cierto como las mañanas se levanta el sol. Santo eres tú Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Amén, niños, y así dijo a nuestros hermanos Jason Amén, hermanos, ¿cuántos se gozaron en esas alabanzas? Y ahora voy a explicar nuestras Biblias en Salmos Salmos noventa y seis ocho Salmos noventa y noventa y seis ocho Y lo vamos a leer en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Dice así Dar a Jehová la onda de vida a su nombre Traer ofrendas y venir a sus atrios Adorar a Jehová en la hermosuría de la santidad De más delante de él toda la tierra Amén Y así vamos a los hermanos que continúen con las alabanzas Traducido por si. Que de la tumba se levantó, que tengo Cristo de Dios Que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó De la tumba que me bajó Y si la lava te gozás Y si la lava te gozás Y si la lava te gozás Y si la lava Amén, Señor, que ha llegado en tu pie Amén, hermano, vamos a venir en palabra de oración Padre, Señor, que seas en el cielo, Señor, te damos gracias, Señor Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo estas ofrendas, Señor Que seas tú, Señor, usando estas ofrendas para el bien, Señor Señor, y que seas tú, Señor, bendiciendo a los que echaron y a los que no echaron, Señor Y que seas tú, Señor, bendiciendo a las familias y a todos nosotros que estamos acá este día, Señor Que seas tú, Señor, bendiciéndonos a nosotros, Señor Y que seas tú, Señor, guardándonos también a nosotros, Señor Dios, que van a cantar a los mismos tiempos especiales, Señor Que seas tú, Señor, ayudándoles a cantar, Señor Decir texto, Señor Amén y Amén Y así vamos, unimos en un tiempo especial Y el primer especial va al hermano William Voy a cantar Dame la mano De venir a esta iglesia que te ama Esta iglesia de Cristo Jesús Y mi corazón es como el mío Dame la mano, la mano será Dame la mano, dame la mano Dame la mano, la mano, la mano será Dame la mano Dame la mano, dame la mano Dame la mano, la mano será Diego Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Yo vendría más, yo vendría más Voy a hacer una alabanza Y se llama Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano Lloraste conmigo, y me voy a hacer ganar Lloraste conmigo, lloraste conmigo Lloraste conmigo, 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 lloraste conmigo, lloraste conmigo, lloraste conmigo Cuando el paladón dejó y acuelo No hay historia muere de tiempo Cuando el paladón dejó y acuelo Cuando el paladón dejó y acuelo La liga delante de ellos Una liga delante de ellos you v Sierra con luna y en uve a ver su columna y agua you clean and podio a ver su columna de de fuego la liga de nube que no semouth Yeah Zimbabangu que no seampf De día y de noche, no hayas conmigo De día y de noche, no hayas conmigo De día y de noche, no hayas conmigo Crecione en un capítulo 35 Mireia Valentina Ivelain Bateras de amor en mi corazón Bateras de amor Bateras de amor Rebeca Voy a decir un texto que se encuentra en Daniel 6.13 Entonces respondieron y dijeron delante del Rey Daniel que es hijo de los cautivos de Judá No te respeta a ti o Rey Ni a Cata le dicto que tú confirmaste Sino que tres veces al día hace petición Amén Brandon y Jack Yo un día hermano, yo un día más Vamos a cantar cuando el faraón de hoy la pueblo Por ser vos sos vuelo el cielo Cuando el faraón de hoy la pueblo Por ser vos sos vuelo el cielo Dios va y va adelante Dios va y va adelante Por el día columna de nubes Por el noche columna de fuego Por el día columna de nubes Por el noche columna de fuego Que briga nubes Que noche fuego Que briga nubes Que noche fuego Que día y de noche Yo iba con ellos Que día y de noche Yo iba con ellos La vida habitanzaba En la presencia del Señor Y el fuego se reduciraba La vida habitanzaba En la presencia del Señor Y el fuego se reduciraba Porque la vida habitanzaba Conforme al corazón de Jehová Porque la vida habitanzaba Conforme al corazón de Jehová Saúl mató a mil Y la vida habitanzaba Y la vida habitanzaba Y la vida habitanzaba Y la vida habitanzaba Y el fuego se reduciraba Porque la vida andaba conforme al corazón de Jehová Cantaré al Señor por siempre, tu destra en todo poder Cantaré al Señor por siempre, tu destra en todo poder Echó a la mar, de los despedidos, y de este caballo Echó a la mar, de los despedidos, y de este caballo Echó a la mar, de los paroles del faraón La 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 la, la 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 Mi Padre es Dios, y yo le desanto Mi Padre es Dios, y le cantaré Mi Padre es Dios, y yo le desanto Mi Padre es Dios, y le cantaré Echó a la mar, de los paroles del faraón Echó a la mar, de los paroles del faraón Aquí llega mi privilegio y le dejo a la hermana Eva que trae la palabra del Señor. Dios le bendiga niños. Le damos primeramente gracias al Señor porque los tiene otro domingo reunidos acá. Sabemos que estamos acá no porque seamos buenos, sino porque el Señor tuvo misericordia para con cada uno de nosotros. Amén. Pues le doy gracias primeramente al Señor por este privilegio de traer una pequeña meditación hoy día. Le voy a pedir que abran sus Biblias y nos vayamos a Colosenses 1.16. Colosenses 1.16, pongámonos de pie por reverencia la palabra niños y por favor prestemos atención porque yo les voy a hacer preguntas después y al que vea de acá platicando, yo le voy a decir a la hermana Gladys que los mueva del lugar. Amén. Nos vamos a ir a Colosenses 1.16, cuando lo tengan listo me contestan con un amén. ¿Lo tenemos listo niños? Colosenses 1.16. ¿Lo tenemos listo? La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su letra dice porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sabemos que todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir niño que cerremos nuestros ojos, vamos a orar para que sea el Señor tomando el control de todo lo que vamos a hacer en este momento. Amén. Hermanito Brando y hermanito Jack, por reverencia a la palabra, nos vamos a poner de pie, cerrando nuestros ojos, vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor amado, santificado sea tu santo nombre, poderoso Dios en esta mañana. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que seas tú poniendo palabra en mi boca, Padre, una palabra de bendición a cada niño, Señor amado. Pón ese sentir, Señor, de prestar atención, Padre, porque sabemos que el único propósito, Señor amado, es enseñar y sembrar esta semilla, Padre Celestial, para que esta semilla pueda dar fruto, mi Dios amado. Sabemos que tú eres bueno y misericordioso, Padre, que seas tu Espíritu Santo tomando el control de mi vida, Señor amado, porque reconozco, Señor, mi total dependencia, Señor amado, de ti, Padre, porque yo sin ti no soy nada, Cordero Santo. Sabemos, mi Dios eterno, que todo lo hacemos para tu honra, para tu gloria, poderoso Dios, gloríficate en esta tarde, Padre, y que todo lo que vaya a hablar, Señor amado, sea palabra tuya, Señor, no sea palabra mía, Cordero Santo. Pasa un carbón encendido en mi boca, Padre, porque reconozco, Señor, que necesitada estoy de ti, Padre Celestial. Gloríficate en esta tarde, Cristo de la gloria, todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así, niños, pues a la pequeña enseñanza que traigo en esta tarde, le he titulado, Dios nos creó con un propósito. ¿Cuántos sabemos que Dios nos creó con un propósito? Ustedes y yo fuimos creados con un propósito y esto me llevaba al libro de Génesis, cuando el Señor creó a Adán y Eva con un solo propósito. Y sabemos que el Señor le dio una ordenanza a ellos dos, que no tomaran del fruto prohibido, pero ellos, vino el enemigo y minó sus mentes. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Tomar del fruto prohibido y ahí donde fue que ellos pecaron delante de la presencia del Señor. Y como sabemos, la narración nos dice que la víbora es bien astuta, vino a convencer a Eva. Y ahí fue cuando le dio del fruto prohibido a Adán. Y el Señor lo había creado con un propósito de darle alabanza y adoración a Él. Sabemos, niños, que Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito, con una mente y con un plan perfecto para darle honra, alabanza y adoración a Él. Sabemos que Dios en su infinita misericordia, Él es bueno para con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos saben con qué propósito Dios los creó a ustedes? ¿Cuántos saben con qué propósito Dios los creó a ustedes? ¿Ustedes tenían en mente algún día de estar acá en la escuela dominical adorando el nombre del Señor? ¿Tenían en mente ustedes de servirle al Señor, de cantarle, de tocar algún instrumento? ¿Verdad que no? Los planes del Señor son perfectos. Él dice que nos creó a imagen y semejanza de Él. Y si la palabra lo dice, es porque es verdad. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él nos creó a nosotros para darle alabanza, adoración, porque Él se lo merece todo. Porque Él, con su infinita misericordia y con su amor, se despojó de su trono, dio su vida. Y hasta su última gota de sangre la dio amor para con cada uno de nosotros. Porque Él sabía los planes que Él tenía para con nosotros. Yo en mi vida anteriormente, yo nunca pensé, niño, estar acá sirviendo como maestra, viniendo acá a la iglesia a darle clase a unos preciosos niños. Sabemos que el Señor va capacitando a cada uno de nosotros. En mi mente no se me cruzaba nunca decir, ah, yo voy a estar sirviendo al Señor. Pero el Señor sabe los planes que tiene para con cada uno de nosotros. Y no son planes de mal, sino que son planes de bien que el Señor tiene para con nosotros. Y es por eso que el Señor los tiene acá a ustedes, se los está capacitando día tras día. Ese es el propósito de Dios para con sus vidas. Amén. Así también dice que Dios nos creó, ¿para qué Dios nos creó? Fuimos creados para alabar, adorar y reflejar la imagen perfecta de Dios. Nosotros en todo lugar que andemos, nosotros tenemos que ser hijos obedientes y mostrar la mente de Cristo, mostrar que Cristo vive en nosotros. Tenemos que decirle a aquella persona que encontremos, Dios te bendiga, Cristo te ama. Mostrar el amor que Dios nos dio a nosotros y reflejar el propósito que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Así les voy a pedir que lean, que nos vayamos a Mateo 22, 37. Y aquí tengo un punto muy bonito. Creados para agradar a Dios. ¿Cuántos sabemos que fuimos creados para agradar a Dios? Creados para agradar a Dios y nos vemos en Mateo 22, 37 lo que nos dice. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sabemos que si nosotros cumplimos con lo que dice esta palabra, de agradar a Dios con nuestro corazón, con toda nuestra mente, ahí el Señor, nosotros mismos estamos cumpliendo el propósito, agradando al Señor, porque para eso nos creó Él, para agradar su santo y bendito nombre. Pero ¿qué requiere de todo esto para poder agradar a Dios? ¿De qué forma podemos agradar a Dios? ¿Cuántos lo saben? ¿De qué forma podemos agradar a Dios? ¿Alguien que me diga? ¿Orando? ¿Cantando? ¿Alabando? ¿Willy? ¿De qué forma podemos agradar a Dios? ¿De qué forma podemos agradar? Predicando. ¿Una forma de agradar al Señor, Valentina? Leer la Biblia. Hay muchas formas de cuales podemos agradar al Señor y una de ellas, las principales, leyendo su palabra, atesorando su palabra y sobre todo guardando sus mandamientos, lo que el Señor quiere, que lo agrademos en todo momento, que obedezcamos su bendita palabra, porque sabemos que el Señor si nos dice que no tenemos que mentir, no tenemos que mentir, de esa forma nosotros estamos obedeciendo primeramente a Dios y agradándolo en todos los aspectos. Hay muchas maneras de cómo nosotros podemos agradar a Dios y una de ellas, siempre hacer la voluntad del Padre. A cada uno de ustedes que están presentes, cuando una hermana, cuando un hermano le dice, hermanito o hermanita, mire, usted tiene el privilegio de dirigir o de cantar la salabanza, aunque no sepamos mucho la salabanza, tal vez no la sepamos de memoria o algo por el estilo, pero hay que decirle a la hermana, amén, hermana, con la ayuda del Señor yo lo voy a hacer. Porque ¿qué nos dice Filipense 4.13? Que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, Él es el que nos va a ayudar y de esa forma no estamos despreciando a la hermana o al hermano que nos está dando el privilegio, sino que estamos despreciando a Dios. Pero allí cuando nosotros somos niños obedientes y le decimos a la hermana, amén, hermana, yo lo voy a hacer con la ayuda del Señor. El Señor está escuchando a cada uno de ustedes que están siendo niños obedientes y ahí dice, oh, mi hija me está agradando, mi hijo me está agradando y el Señor se alegra, así como nosotros los alegramos como maestros cuando lo dicen los niños, sí, hermana, yo lo voy a hacer. Hasta a veces se pelean, dicen, no, yo quiero hermanita, yo quiero maestra, que esto y que lo otro. Nosotros los alegramos y cuánto no más Dios se va a alegrar que es una alabanza sincera que ustedes están dando de corazón, pero lo que más le agrada al Señor, que seamos obedientes. Y así como están ahora bonitos aquí sentaditos prestando atención, ustedes piensan que el Señor, no vemos al Señor acá, ¿verdad? ¿Cuánto han visto al Señor? Nadie, yo no lo he visto, pero el Señor está en medio nuestro, Él está acá presente a la par de cada uno de ustedes, Él sabe lo que ustedes están pensando y dicen, ah, ahí me están agradando mis niños preciosos, ahí están sentaditos prestando atención y es donde el Señor se agrada de cada uno de nosotros y para eso nos creó, para darle alabanza y adoración, así como Él tiene ángeles, millares de ángeles ahí en los cielos para que le alaben las 24 horas del día, así nos creó el Señor para que nosotros le demos alabanza y adoración y qué mejor alabanza podemos darle al Señor con nuestra obediencia, portándolo bien, amén. También, ¿por qué es importante agradar a Dios? Hay muchos ejemplos, orar con sinceridad y humildad. Ese es uno de los ejemplos muy bonitos que el Señor nos dice que oremos con sinceridad, con humildad, porque a veces hay muchos que hacemos orar solo para que tal vez digan, ah, a veces lo hacemos en voz alta, como quien dice, ah, para que me escuche el hermano, para que me escuche la hermana, que yo soy bien oradora. No, cuando nosotros oramos hay que hacerlo de corazón, con un corazón contrito y humillado, porque ahí es donde el Señor se agrada, la humildad que nosotros tenemos, la sinceridad que le damos al Señor en nuestra oración, amén. Y otro de los ejemplos es escudriñando las escrituras. ¿Cuántos saben qué es escudriñar las escrituras? Leyendo la palabra, por los niños que aún no han aprendido a leer, pues ahí está, acerquémonos y dígamosle, papá, hoy es día de que leamos la palabra del Señor. Si ustedes no pueden leer, pero ahí está papá y mamá, que les pueden decir, mira hijo, hoy es día de que vamos a escuchar la palabra del Señor, porque cuántos sabemos que el Señor los habla día tras día. Y eso es lo que nosotros a veces, dos veces por semana, hacemos en mi casa con mi esposo. Mi esposo nos llama a todos, vengan hijo, hija, vámonos para el cuarto, allá nos sentamos en la cama los cuatro juntos y ya empezamos. Le dice, Brandito, tú tienes el privilegio de leer de tal versículo a tal versículo, de ahí Ashley, y de ahí así sucesivamente. Y al final, él viene dándolos una pequeña explicación a nosotros, qué es lo que… y nos hace preguntas también, qué es lo que entendimos de la palabra del Señor, de las porciones que leímos. Y después al final, el que no le tuvo un tiempo para poder leer o para poder explicar un poco la palabra, al final nos toca orar por la palabra, orar por los versículos que nosotros leímos. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que cada padre, para aquellos que no pueden leer todavía, dígale, papá, hoy es tiempo que usted nos enseñe y nos hable un poco de la palabra del Señor y así nos vamos a ir alimentando día tras día. Otro de los ejemplos más importantes es amando a nuestro prójimo. Sabemos que nuestro prójimo no solo somos nosotros los que estamos acá, el prójimo también es aquella persona que está en la calle, aquella persona necesitada que está allá, que a veces no tiene un pan que llevarse a su boca y nosotros somos más bien que bendecidos porque el Señor nos tiene, con solo un nuevo amanecer, con solo el nuevo respirar que el Señor nos dio en esta mañana, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Adorarle es otra forma de agradar a Dios. Y aquí va uno de los que parece de que eso lo aplicamos mucho en nuestra casa, ¿verdad? Y más entre hermanitos, peleando. Y aquí la Biblia nos dice que no tenemos que contender, ¿verdad? Dime, Christopher. Amén. No tenemos que andar peleando y sobre todo aquí en iglesia no tenemos que andar con enemistades o que tal vez ustedes vengan a decir, no, yo no me quiero sentar a la par de Willy porque Willy mucho habla, yo no me quiero sentar a la par de Nicole porque Nicole tan siquiera no canta, no. Dice el Señor que el Señor nos ve al igual por parejo a todos, no tenemos que hacer excepción de persona nosotros. Amén. Vamos a irlos a Primera de Tesalonicense 4.1. Primera de Tesalonicense 4.1 y nos dice, por lo demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conducirlos y agradar a Dios así abundéis más y más. Nosotros entre más buscamos más del Señor, más lo vamos a agradar. Ahora sabemos que por gracia de Dios podemos ser hijos y a la vez hacer cambios porque el Señor dice de que el Señor nos ha hecho nueva criatura en Cristo Jesús y nosotros ahora tenemos que reflejar el rostro de Cristo en nuestras vidas. Por eso tenemos que agradar y si sabemos niños de que tal vez, aquí dice la palabra del Señor que nos podemos exhortar, si sabemos que tal vez usted, su papá ya se está quedando, usted como hijo, ya los que están como de 11 años pueden decirle, papá, usted qué le está pasando, cómo usted nos viene a decir esto y esto y lo otro que tenemos que buscar de Dios y usted qué le está pasando, que lo vemos, vemos un poco que ya se está enfriando un poco, tenemos que seguir adelante papi o mamá, sigamos adelante, buscando más del Señor y así el Señor está viendo que usted lo está haciendo como hijo, con amor, diciéndole a su padre, exhortándolo con amor, diciéndole que busquemos el reino de Dios, amén. Y de estas cosas el Señor se agrada. Nos vamos a ir a Efesios 2.10, niños, Efesios 2.10, Efesios 2.10, ya vamos a ir terminando porque vamos a ser un poco breve. Efesios 2.10 nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, somos hechuras suyas, el Señor nos creó, dice, a imagen y semejanza y si el Señor nos creó a imagen y semejanza, nosotros no tenemos que andar haciéndolo malo, tenemos que hacer buenas obras, tenemos que demostrar que Cristo vive en nosotros, que el amor en Cristo Jesús reina en nuestras vidas, tenemos que amarlos unos a los otros sin indiferencia ninguna porque el Señor mostró un gran amor dando su vida por nosotros y qué gran ejemplo ese que el Señor nos dio a nosotros y a veces nosotros con cualquier cosita nos molestamos, pero ahí es donde tenemos que venir y pedirle misericordia, pedirle perdón al Señor porque si el Señor nos creó con un propósito, el propósito de Él que nos amemos unos a los otros y sobre todo que amemos a nuestros prójimos así como los amamos a nuestra vida porque nadie desea el mal para su vida, ¿verdad? ¿O alguien desea mal para su vida? ¿Verdad que no? y sólo me ponía a meditar un poco que dice Dios nos creó con un propósito, me llevaba a la historia de David, David nunca pensó, él pastoreaba ovejas, cuidaba las ovejas, pero él nunca pensó que el Señor tenía un plan perfecto, una gran comisión y era ponerlo como rey delante de una gran nación. ¿Cuántos de ustedes se reflejan en David? ¿Ustedes pensaban algún día que alguno de ustedes iba a ser una, no digo cantante del mundo, sino que una alabancista de que estuviera administrando alabanzas? ¿Cuántos de ustedes pensaron algún día que iban a tocar un instrumento? ¿Verdad que nadie? Yo nunca pensé estar acá, la hermana Gladys tampoco, una corista, pero sabemos que el Señor es bueno, amén y David nunca pensó eso, que el Señor iba a hacer eso en la vida de él. Así niño, le voy a pedir que se pongan sobre sus pies, vamos a orar porque el tiempo ha avanzado, espero que alguna de la palabra le haya quedado en sus corazones y sigamos adelante, sabemos que el Señor nos creó con un propósito a cada uno de nosotros y cerremos nuestros ojos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor amado, yo te doy gracias por todo lo que hemos hecho en este momento, Padre, bendice la vida de cada uno de los niños, Señor amado, yo te doy gracias, Padre, por la pequeña meditación, Señor, que tú pusiste en mi corazón, Padre, porque sabemos que de aquí, Señor amado, tú vas a levantar predicadores, alabancistas, Padre, que te adoren, Padre celestial, y sabemos que tú eres bueno y misericordioso, Padre, llévanos con tu paz y con tu bien a nuestros hogares, bendice la vida de cada uno de estos niños, Señor amado, todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, niños.